El 24, es decir, la sucesión presidencial, el que se puedan presentar, digamos, como una opción ante el movimiento de regeneración nacional, se plantea como una marcha ciudadana, pero es una marcha cuyos convocantes, al final de cuentas, son la clase política neoliberal. Era, efectivamente, una marcha convocada por estos actores que, curiosamente, son los responsables de los principales fraudes electorales de las últimas décadas. Es decir, Córdoba y Murayama te dicen, no, no, no vamos a ser candidatos próximamente. Pues claro que no, la ley lo prohíbe, pero, es decir, sin lugar a dudas, se están convirtiendo en el portavoz de esta opción política. Muchos personajes que estuvieron en la marcha, que llamaron a la marcha, son personajes que en otros momentos han llamado a reprimir estas manifestaciones populares. ¿Qué es, al final de cuentas, lo que tenemos en esta marcha? Es una alianza de los poderes que están cercanos al viejo régimen. Es, efectivamente, una alianza de estos poderes que son cercanos al viejo régimen y que se están aliando para sobrevivir al 24. Entonces, ¿qué veo yo al final de cuentas en esta marcha? Simplemente, y es un hecho también que mucha gente llegó protestando, digamos, porque se siente más afín a las lógicas conservadoras que a las lógicas que plantea la 4T. Este apoyo que obtuvieron es un apoyo frágil, porque está fundado en engaños y en acarreo. Hola, ¿qué tal amigos de La Octava? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a una emisión de Revelaciones de La Octava. En esta ocasión, contamos con la presencia de Rafael Barajas, el fisgón. Él es monero, usted lo sabe precisamente por la gran calidad de sus cartones que publica en la prensa nacional, pero además es presidente nacional del Instituto de Formación Política de Morena. Maestro Rafael Barajas, qué gusto que platique con nosotros unos minutos para la audiencia de La Octava. Bienvenido. El gusto es mío, Carlos, y gracias por el espacio. Al contrario, gracias a usted por aceptar charlar con nosotros de un asunto, además, que sigue llamando todavía la atención. La manifestación que hubo el fin de semana pasado, una segunda manifestación convocada por la oposición, dicen ellos, en defensa del INE. Una manifestación que considero fue diferente a la primera, la del mes de noviembre, pero que pareciera ser que ni la oposición se esperaba la cantidad de gente que acudiría. Maestro, ¿cómo lo ve usted adelante? No, yo creo que la oposición sí se esperaba esa cantidad de gente. Nunca hubieran convocado al Zócalo si no se hubieran propuesto llenar al Zócalo. Para ellos era claramente un problema, digamos, de supervivencia, porque sin lugar a dudas, lo que está en juego para este grupo es ya el 24, es decir, la sucesión presidencial, el que se puedan presentar, digamos, como una opción ante el movimiento de regeneración nacional. Entonces, yo sí estoy convencido de que ellos estaban determinados a llenar al Zócalo, que lo tenían que llenar, y yo creo que lo llenaron incluso con, digamos, con herramientas que ellos mismos, que este sector ha criticado durante mucho tiempo. Quiero decirte lo siguiente, es decir, lo que vimos es una marcha muy peculiar, se plantea como una marcha ciudadana, pero es una marcha cuyos convocantes al final de cuentas son la clase política neoliberal, la clase política que estuvo en el candelero en el tiempo de, en la era neoliberal, en el tiempo de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Entonces, ¿quiénes eran los activos políticos que estaban en la marcha? Estaba Lito Moreno, Marco Cortés, Osorio Chong, era efectivamente una marcha convocada por estos actores, que curiosamente son los responsables de los principales fraudes electorales de las últimas décadas. Así es que una marcha así por la democracia es difícil de creer que haya sido realmente una marcha por la democracia. Yo creo que lo que está en juego es una cosa, ahora, ojo, yo creo que es una, la cuarta transformación se tiene que tomar muy en serio lo que ocurrió en ese Zócalo. Y lo que ocurrió en ese Zócalo es importante porque es efectivamente un intento de la oposición, no solamente por organizarse en un frente político, sino por conseguir y estructurar una narrativa y por pelear las calles. Fíjate, esto es muy importante porque es parte de todo proceso de debate político. Y vamos a analizar una a una todas estas cosas. Sí, efectivamente, están buscando hacer una alianza política. La alianza política está claramente establecida. Es una alianza que está básicamente coordinada por empresarios como Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, y que tiene sus brazos políticos en el PRI, el PAN, el PRD. Y lo que es este bloque, pues, esta unión, es que es un bloque sin principios. Porque lo que tú tienes es que el PRI tiene principios muy distintos a los del PAN y el PAN tiene principios muy distintos a los del PRD. Y todo esto se cobija bajo la lógica, bajo el paraguas del empresariado y bajo un discurso de defensa de la democracia. Y aquí es muy curioso porque en este grupo, en este equipo, está jugando un papel muy activo una dirección del Instituto Nacional Electoral, concretamente los consejeros salientes Córdoba y Murayama. Y hay que decir con toda claridad que esto es una anomalía democrática. El árbitro electoral no debe meter, no debe ni siquiera hacerse notar, pero mucho menos debe de tomar partido abiertamente por una opción política. Es decir, Córdoba y Murayama te dicen, no, no, no vamos a ser candidatos próximamente. Pues claro que no, la ley lo prohíbe. Pero, es decir, sin lugar a dudas, se están convirtiendo en el portavoz de esta opción política. Fíjate, esto es muy interesante, la narrativa que ellos tienen. Hay una cosa que hay que resaltar todo el tiempo, es decir, toda la narrativa que tienen es una narrativa que está fundada en mentiras. Dicen que el plan B atenta contra la democracia, que te van a quitar la credencial del INE, que va a desaparecer el INE. Es decir, todo eso es falso. Es decir, cualquiera que haya leído el plan B, ahora sí lo leí, se da cuenta de que esto que están diciendo no es cierto. Dicen que las elecciones están en riesgo, que se corre el riesgo de anular la elección presidencial y esto refuerza la narrativa, de que es un intento de reelección de Andrés Manuel Vázquez. Todo eso es falso. Y mucha de la gente que fue a la marcha fue engañada. Y lo vimos, de hecho, en toda una serie de testimonios que presentaron medios alternativos, youtuberos, etc., en los que de repente Juan Becerra Costa presentó toda una serie de videos en los que realmente la gente, se ve claramente que mucha de la gente que iba a marchar por otra cosa. Es decir, vamos, esto es una cosa curiosa. Y sí creo yo, finalmente, que lo que está muy interesante es que le entraron al tema de la calle. Y quiero decirte aquí una cosa que es muy importante. La izquierda lleva años ocupando las calles porque era el único espacio de expresión política que le dejaban, que tuvo en muchas ocasiones. En muchas ocasiones la izquierda solo se podía expresar a través de la calle. Hay una cosa que hay que señalar. Muchos personajes que estuvieron en la marcha, que llamaron a la marcha, son personajes que en otros momentos han llamado a reprimir estas manifestaciones populares. Entre ellos Claudio X. González, el propio Calderón, entre ellos varios priistas, exgobernadores de Jalisco, etc. Y hay que decir que marcharon sin ningún problema, sin que nadie los molestara ni les dijera nada. Ahora, yo creo, sin lugar a dudas, que al final de cuentas entraron al terreno en el que López Obrador se siente muy bien. Si algo sabe López Obrador es llenar las calles. Después de la marcha que tuvieron estos compañeros en noviembre, López Obrador se echó una marcha que era como varias veces, pero múltiples veces la marcha que habían tenido estos señores. Y sí creo yo también que esta marcha, entre la narrativa de la marcha, ocurre una cosa muy interesante. Están posicionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es, al final de cuentas, lo que tenemos en esta marcha? Es una alianza de los poderes que están cercanos al viejo régimen. Sin lugar a dudas, los partidos, el poder económico, los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, son el brazo político de este sector neoliberal. Empresarios y sectores, cúpulas empresariales encabezadas claramente por Claudio X. González y por Gustavo de Hoyos, que hizo su video y toda la cosa. Y la otra cosa es que vimos también cómo a este equipo se está sumando una parte de lo que es el poder judicial. Es decir, el INE es un poquito, el Tribunal Electoral es un poquito parte de eso. Pero la otra cosa es que el orador principal, ¿quién fue? Fue justamente un personaje cosío que había sido miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se da en un momento en el que hubo un debate, se va a Saldívar, hay un debate acerca de quién queda en la Suprema Corte, queda la ministra Norma Piña y estamos viendo cómo a pasos agigantados se le empiezan a dar facilidades, digamos, a delincuentes del viejo régimen para que recuperen sus cuentas y para que se salgan en libertad. Entonces, por ejemplo, mientras que el tribunal en Nueva York dice que Genaro García Luna es culpable de narcotráfico, ¿a quién le liberan las cuentas sin ningún problema? Mientras que en Estados Unidos a Cárdenas Palomino lo mantienen en la cárcel por vínculos con el narcotráfico, ¿a quién le liberan las cuentas? Perdón, si hay un problema muy serio. ¿A quién ha salido? ¿A quién le han empezado a abrir las puertas en estas semanas? A Rosario Robles, que es la señora de la cruzada contra el hambre. Se nos olvida, pero uno de los principales denunciantes del fraude en el que estuvo Rosario Robles fue Claudio X. González, y ya no les preocupa esta contradicción. ¿A quién más le están abriendo la puerta para que salga? Ni más ni menos que a cabeza de vaca, que es un señor que, perdón, hay señales fortísimas de que el señor estaba metísimo en el narcotráfico, de que estaba ligado al crimen organizado. ¿A quién más? A Collado, al abogado Juan Collado. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Es efectivamente una alianza de estos poderes que son cercanos al viejo régimen y que se están aliando para sobrevivir al 24. Y por supuesto que hay una coyuntura que hay que revisar, que es la del 23, que es la elección del Estado de México. Yo sí creo que aquí el PRI está tratando de agarrar valor para poder organizarse ante la elección del Estado de México, porque sabe que esa es una elección en la que le va la vida. Y es una elección en la que está muy mal posicionado, porque Morena y Delfina están muy altos, muy arriba en las encuestas. Estoy tratando de hacer un análisis objetivo, pero yo creo que así es como funciona esto. ¿Y Coahuila, maestro Rafael Barajas? Mira, en Coahuila es un caso muy curioso, porque en Coahuila Morena se fracturó y la alianza que le ha permitido a Morena ganar las elecciones nacionales no se da en Coahuila. El verde va por su lado, el PT va por su lado y Morena va por su lado. Aún así, en esta disyuntiva, las encuestas que yo he visto señalan que el candidato de Morena está tres puntos abajo del candidato del PRI. ¿Qué quiere decir esto? Que si la alianza se reagrupara, tendría una ventaja comodísima Guadiana y Morena en Coahuila. Y obviamente es algo que se tiene que revisar. Ahora, Coahuila es un Estado muy importante, es un Estado clave, pero no tiene el peso estratégico que sí tiene el Estado de México en las elecciones nacionales. Porque el Estado de México es el Estado más populoso del país y es un Estado que para el PRI y sobre todo para lo que es el Grupo Atlacomulco es fundamental. Y eso es lo que está en juego para este sector. Entonces, ¿qué veo yo al final de cuentas en esta marcha? No, simplemente que la lucha entre el viejo régimen y el proyecto de transformación ya llegó a las calles y se masificó y me parece bien, yo creo que hay que darle la bienvenida a este proceso. Es al final de cuentas una fase civilizada, una fase que a la izquierda, si tú te fijas, nunca le concedieron o no se la concedieron durante décadas. Y la izquierda tuvo que asumir una actitud de mucha paciencia, de mucha espera. Es decir, ¿a cuánta gente no la golpearon? ¿A cuánta gente no la sacaron a patadas? ¿A cuánta gente no la reprimieron? ¿Cuántas veces no le prohibieron a la izquierda marchas y manifestaciones? Esta fue una manifestación, Gonzalo Blanco. De hecho, yo vi una imagen muy preocupante, un marchista con su camiseta rosa que se infarta, tiene un problema de salud y quien lo atiende son justamente los servicios médicos puestos ahí por la Ciudad de México que está gobernada por Morena, ¿no? Claro. Eso es un acto civilizatorio, ¿eh? Sí, no, completamente, maestro. Pero quizás el único ingrediente que me gustaría colocar sobre el asunto para el análisis es lo que comentó hace un ratito, el hecho de que salió mucha gente a la marcha convocada por la oposición, pero mucha de esa gente llevaba algunas otras demandas, porque como bien lo mencionaba, quizás salieron engañados, pero había mucha gente con otro tipo de demandas o quizás que no tenía ni siquiera cuál era claramente el mensaje que pretendía la oposición ante la corte en relación con el INE y quizás por eso la pregunta pueda ser pertinente. Pareciera ser que hay un capital político por allí que no supo aprovechar o que no está sabiendo aprovechar la oposición que ya lo tenía allí y que pareciera ser que al presidente López Obrador no le interesa porque él nos dice, pues hay gente con la que ya de plano, mejor le digo, sigan su camino y este capital político que hay por allí desperdigado, ¿no sería preciso que el presidente López Obrador lo abrazara en lugar de dejarlo a la deriva y que lo pudiera captar la oposición o cooptar la oposición? Mira, yo sí quiero señalar dos cosas, es decir, sí hubo un componente muy importante de acarreo en esta marcha, es decir, es algo que no se ha recalcado lo suficiente, pero sí hubo acarreo, es decir, hubo varios videos de testimonio de gente que decía, no, pues yo vine porque la alcaldesa me obligó a venir aquí a resolver esto, tal, 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 lo vimos mucho, es decir, eso es una cosa importante, ¿no? Es un hecho también de que mucha gente llegó acarreada por lógicas que no tienen nada que ver con las lógicas de la marcha y es un hecho también que mucha gente llegó protestando, digamos, porque se siente más afín a las lógicas conservadoras que a las lógicas que plantea la 4T y mira, las encuestas son muy claras, la aprobación de Andrés Manuel es del 69%, es casi el 70%, hay un 10% que no se define, pues estamos ante un 20% o 20, 21% que pues sí tiene estas posturas, quiero decirte, 20% es porcentualmente poco, pero numéricamente en un país de 120 millones de habitantes es mucha gente, ¿no? Yo sí creo que hay, entre la gente que vino por estas, hubo gente que vino protestando contra el gobierno, etc., es decir, y yo sí creo que muchas de estas demandas, hay algunas que el gobierno tendría que atender, yo te voy a ser franco, no puedo identificar cuáles, pero sí creo también que son demandas, algunas de las demandas que yo vi de democracia, son demandas que no son ciertas, es decir, mucha gente fue a protestar por algo que no está pasando, ¿no? Que es el fin de la democracia en México y creo también que algunos actores que estuvieron presentes, son actores que no van a ser atendidos básicamente por la gente que convocó a la marcha y eso es lo que me resulta interesante. Ahora, tú dices que llegó gente con demandas específicas, ¿me podrías señalar alguna? Porque yo te lo pido de buena fe, porque no estoy enterado. No, claro, yo decía que en referencia a lo que usted comentaba, que efectivamente algunos habrían llegado engañados, justo porque la convocatoria de la oposición al final de cuentas pues fue con base en mentiras y muchas personas que llegaron engañadas con esas mentiras, algunas otras personas quizás, pues llegaron con otro tipo de demandas, por decirlo. ¿Pero cuáles son? Esas a mí me gustaría saberlas para trabajarlas, ¿no? Es decir, yo eso no lo detecté. Sí, por ejemplo, el hecho de que algunas personas se manifiestan por sus desaparecidos y que sienten que no son atendidos. A ese tipo de sectores que hay, me refiero, y que no podrían ser captados o cooptados quizás por la oposición, era la idea en el análisis. Sí, mira, sin lugar a dudas, hay muchos agravios y son muchos agravios muy viejos. Yo sí quiero decirte que el tema de los desaparecidos es un tema que duele en carne viva, es una cosa terrible y es algo que se tiene que resolver, pero que no es fácil de resolver. Es decir, y yo sí creo que sí ha habido un intento serio de encinas y de este equipo de resolver ese problema, pero pues obviamente son, es decir, quien ha perdido un hijo, lo único que quiere es que se lo regrese y va a tocar las puertas que sean para que se lo regrese. Y pues tienen toda la razón y tenemos que darles toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Y por supuesto que no van a estar satisfechos ni contentos hasta que esto no se resuelva. Son heridas muy íntimas y son heridas muy dolorosas y son heridas que son muy difíciles de resolver. Entonces son cosas que obviamente, digo, esas deudas, si tú te fijas, son deudas muy difíciles, son deudas muy importantes y que pues obviamente hay que pedirle a los gobiernos que estén empezando por el de la 4T que la resuelva o que haga lo posible por resolverla. Pero sí, hay cosas que va a ser muy difícil o que es muy difícil resolver. De acuerdo, maestro Rafael Barajas. Pues, ¿cuál sería su conclusión entonces en torno a lo que se vivió el fin de semana pasado? Y en el entendido, creo yo que eso es algo clave y básico. El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo acaba de mencionar, mantiene una preferencia por arriba del 60% en comparación con los demás. Eso de alguna o de otra manera, pues le da tranquilidad a la administración de la 4T para mantenerse como va, ¿no?, de algún modo. Mira, yo lo que veo es que el debate político va a ser interesante. Sí va a haber, es decir, el 24 va a ser interesante, pero igual no veo que la oposición tenga ni un proyecto político. Lo único que tienen que ofrecer es el regreso a las lógicas neoliberales. Veo que no tienen candidato y veo que tampoco tienen una ruta clara ni establecida. Y creo que esta, digamos, este apoyo que obtuvieron es un apoyo frágil porque está fundado en engaños y en acarreo. Entonces, sí, claro que hay un núcleo que está convencido de que López Obrador es la dictadura mozonista y que todo esto está clarísimo. Hay un sector que está convencido de eso. Pero una parte importante de la marcha es población flotante a muchos niveles en términos políticos, ¿no? Entonces, yo sí creo que se tiene que hacer un trabajo, yo sí creo que se tiene que hacer un debate importante a nivel nacional. Y se tiene que, entre otras cosas, llevar a debate qué es lo que es el plan B. Bueno, me parece increíble que... Y fíjate, yo sí creo que eso sí lo va a ganar la Cuarta Transformación. Porque la Cuarta Transformación sí está tratando de impulsar una narrativa que está ligada a la verdad y no está engañando a la gente para movilizar. Eso, perdón, te hace una diferencia a largo plazo muy grande. Perfecto. Hombre, pues, maestro Rafael Barajas, el fisgón monero, presidente nacional del Instituto de Formación Política de Morena, un verdadero placer haber platicado con usted y escuchar su análisis y las reflexiones. Al contrario, muchas gracias. Gracias.